Ay, Anamena, Yatina, ja, dale, reggaetón Ahora que yo antes como le necesito Ja, que necesito Que responsa me es gran que a tu tallo candona Tu tallo candona, mami De valorar como es la vida que lo gustan cada día Y ahora que ayúdame para curarte el manatón Cuanta estima Yo pluraba, te abrazaba Eres tu rayón del sol que me has calpado Tu m'oblías de esperanza Amb el que sorriure tot tu il·luminas Mai et cansabas de lluitar per la vida Y sabía que tú aconseguías Yo t'estimo Yo t'estimo Yo t'estimo Hey! Donarrem la fort al món per celebrar que avui ets viva Perquè un amor tan gran no té ni patria ni bandera Deixarem que el vent dibuixi aquest camí ple d'esperança Seré en el front del dos tí ara que guanyes la batalla Yo ya no podré mai deixar-te anar No vull separar, mamà i més de tu Digam que faig si no estàs aquí El necesito con el aire que respiro Yo t'abrazaba Eres tu rayón del sol que me has calpado Tu m'oblías de esperanza Amb el que sorriure tot tu il·luminas Mai et cansabas de lluitar per la vida Y sabía que tú aconseguías Yo t'estimo Yo t'estimo Yo t'estimo Y siempre bontas Te amandaría Tenirte a propar sempre Pa' sempre Yo podría Fer ma vida al teu costar Vida meva Yo t'abrazaba Yo t'abrazaba Eres tu rayón del sol que me has calpado Tu m'oblías de esperanza Amb el que sorriure tot tu il·luminas Mai et cansabas de lluitar per la vida Y sabía que tú aconseguías Yo t'estimo Yo t'estimo Yo t'estimo Yo t'estimo Y te estimaré Par sempre Par sempre Su Su Te Mi 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 Gracias.